Se que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandono Y si alguien la ve voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero, que la quiero Que la espero y lo cuesto Y yo ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Que mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Me sentó la muerte Desde que se fue Me dejó y se fue Pues la quiero Yo la quiero Yo la quiero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde que se fue Me dejó y se fue Yo la quiero Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas